¡Qué imágenes! ¿Te gustan, David? Muy buenos, sí, están buenos. ¿Se anima? Sí, sí, he patinado tanto en mi vida que con esto de cuatro ruedas ahí en hilera... Puede ser más fácil, ¿eh? Sí, es probable que sea mucho más fácil, pero bueno, le queremos contar a toda la gente que tenemos ya en el Cámara Deporte la nueva colección en indumentaria deportiva. Buenísima. Elegante Sport, muy pero muy buena toda la pincha de los equipos tucumanos también. Ropa de fútbol internacional, todo esto obviamente lo podés conseguir. Y atención, porque usted con la compra, ya sea en la sucursal de calle Córdoba 681 o en Avenida Belgrano y América, en Casa Central, puede retirar el cupón. Y está participando estos maravillosos rollers para andar por donde quiera, por el parque, Avenida Perón, por donde usted quiera, realmente puede disfrutar. Porque además, unos rollers, chicas, es un condimento en la Plaza Urquiza. Además, así que ya sabe, puede participar, compra en el Cámara Córdoba 681, Avenida América y Belgrano, retira el cupón y puede participar. El sorteo va a ser el próximo 11 de mayo. A no perderse, 11 de mayo, el Cámara te regala los rollers. Ah, mirá vos. ¿Sabrá? ¿Le gustan los rollers? No, no me gustan. Me lo imagino. Santiago es patinado también. ¿Cómo le va? ¿Cómo es? ¿Qué tal, David? Bueno, se le extraña, por supuesto, a Juan Villalba. Un saludo para él. El señor Espeche. Claro, el señor Villalba se le extraña. Me imagino tirado en cama, fetejando su día el trabajador. Y bueno, ya metiéndonos en San Martín. ¿Cómo está San Martín? Los ánimos no son los mejores. Ha quedado eliminado de la carrera por el ascenso directo. Los objetivos se redireccionan. Ahora el equipo de Miguel Amaya va a ir por la promoción. Un camino sinuoso, por supuesto, que debe transitar. Y de demasiados partidos, ¿no? Más largo, claro. Por supuesto que más largo. Más largo. Más largo, sí, sí. Pero bueno, lo que apuestan, el primer objetivo es quedar entre los cinco primeros, ahí en la tabla de posiciones, para clasificar directamente a la cuarta fase. Es un torneo, le digo, siniestro y desconocido para los hinchas, incluso, bueno, de San Martín, de que, porque ha cambiado mucho este torneo, ¿no? De San Martín clasificar entre los cinco primeros va a ingresar a la cuarta fase, donde se van a cruzar con equipos que vengan ya de la tercera fase, para hacer partidos eliminatorios y de vuelta, ¿no? Sí. Complicado en San Martín, pero bueno, es lo que hay, es a lo que apuesta, y es lo que debe pensar San Martín. Obviamente, hoy por hoy, si el campeonato, digo, termina hoy, San Martín está clasificando porque está quinto. Exactamente, está quinto, pero quedan dos partidos todavía. Claro, exactamente. Queda el partido complicado frente al Esportivo Belgrano, que todavía tiene chances de ascender directamente allá en San Francisco, y va a cerrar la fecha frente a defensores de Belgrano, de Villa Ramallo, en Ciudadela. Son seis puntos que San Martín los debe sacar, debe sacar seis puntos para continuar en la quinta posición y de esa manera clasificar a la siguiente fase. Por lo menos cuatro. O por lo menos cuatro, exactamente. Necesitan más o menos eso. ¿Y qué dicen los jugadores? Hablaron con los protagonistas pensando en lo que se viene, en el futuro inmediato, ¿no? Exactamente, pensando en lo que se viene, como lo dijo recién. Los años no son los mejores, pero pensando en lo que se viene, pensando en el partido del Partido Belgrano. ¿Y qué te parece si nos metemos en la previa? Bueno, Tirel, rediccionando los objetivos, ¿no? Sí, creo que quedamos con, o sin chance en este caso del primer objetivo, creo que lo poco que hablamos con el plantel, seguimos con la chance intacta, en la cual trabajaremos de la manera que lo venimos haciendo, que creo que venimos bien, y tratando de ponernos a punto para jugar el partido con los de Córdoba, y de acuerdo a eso, alimentando, obviamente, lo que todos queremos, que es, en este caso, el segundo ascenso. Anímicamente, ¿cómo está el grupo? No, como te digo, golpeó, cada uno sabe cómo está por dentro, ¿no? Eso, pero, como te digo, hay que olvidarse pronto. Fue doloroso, la verdad, yo lo sentí así, más por el marco de gente que hubo, la expectativa que había. Pero, bueno, como te digo, hay que, esto continúa, hay que tratar de olvidar esto rápido, y estos dos partidos que vienen son importantes también, ¿no? Lo ven lejos a la promoción, teniendo en cuenta que son varios partidos, son ida y vuelta, son eliminatorios, es complicado, ¿no? Y es mucho más difícil, seguro que sí. Pero, bueno, este, ya estamos mentalizados en eso, ahora que sí o sí hay que ganar estos dos partidos para, para la clasificación, y, bueno, este, seguro que es más difícil, más largo y más exigente, pero, bueno, este, nosotros nos preparamos también para eso, también. Bueno, bueno, el primer objetivo es el que hay entre los cinco primeros y se viene Esportivo Belgrano, un rival duro, ¿no?, que está justamente en la pelea por el ascenso directo. Sí, ellos también vienen de perder y creo que la única que les queda ahora es ganar para presionarlo a lo de arriba, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, también tenemos que pelear ahora por el segundo al quinto lugar, así que, este, vamos a ver, mañana seguro Miguel va a empezar a delinear el equipo y lo que jugué, lo que le toque jugar en Córdoba, vamos a hacer lo mejor posible para sacar la mayor cantidad de puntos. La ilusión intacta, Tigre, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, de parte nuestra, de parte del plantel y eso se vio en el trabajo que se ha desarrollado en el día de hoy, así que, bueno, muy contento por la predisposición y que de pronto el futbolista haya curado rápido las heridas que nos ha sucedido el domingo pasado. Suter crece día a día brindando más y mejores servicios a sus afiliados y a la comunidad con su complejo bolideportivo y turístico en El Cadillal. Su sede cuenta con salones de fiesta, consultas médicas, mutual y centro de jubilados, 2 de octubre. Suter crece día a día. Balcarce 1663. Ramón Hugo Medina, secretario general y comisión directiva. Mucha información quedó, muchas perlitas, lo que hizo Zamorat, lo que dijo Nicolás Roldán, también con esa gran chance que tiene, no cierra la puerta a nadie ni a nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Nico está ahí. Y hay que aprovechar cada momento, ¿no? Seguro. Esto es así, el fútbol es así. Además, ya sabemos, si nos quieren seguir, David, a través de la web. A través de la web en www.altoquetv.com.ar. Es la página donde todos los fines de semana y partido a partido, después de que eso sucede, los jugadores obviamente pueden seguir todo lo que tiene que ver con lo que ha sucedido dentro de la cancha y lo mismo hacen los integrantes del colegio de árbitros. Los directivos, el presidente, Carlos Salado y los árbitros también nos están siguiendo a través de nuestra web. Luis Valentín, Carlos Salado, Enrique Albornoz, Sebastián Barrio Nuevo y todos los árbitros nos dicen que está muy bueno, que obviamente no tienen que esperar hasta otro día, sino que después del partido, obviamente siguen todo lo que ha sucedido en la jornada. Así que realmente eso nos pone muy bien y nos alegra. Le mandamos un saludo. Buenísimo, entonces. Saludos ya en la parte final, Ale. Sí, tengo varios saludos. Bueno, comenzamos con uno no tan bueno para la familia Apun, la familia de Alejandro Apun. Toda su familia perdió a su abuelo, así que le mandamos de nuestra parte del pésame para su familia. De difícil momento. Estuvimos observando y acompañando también a Alejandro Apun y a todas sus familias. Y luego un saludo muy especial también para dos amigos que nos ven siempre, en el caso de Gonzalo Sebastián López y también de Cabezón Sosa, un amigo. Cabezón Sosa, que viene siempre. Santiago, saludos. Para su majestad, el CEO, el señor Ariel Lapetina, que ha cumplido años por este día. Sí, señor. Para Ariel Cristóbal Lapetina, cumplió años. Miércoles, así que uno más para Ariel. Perfecto, el saludo para el Luis. También para un colega también que ha cumplido años en la semana, amigo Cecilio Lampasona. También, sí. ¿Cuánto? 30, 30. 30, 30. 30, 30. Bueno, no sé, no sé, es lo que se conoce. Así que bueno, vaya el saludo para él, ojalá que lo haya pasado muy bien. Bueno, el saludo especial para una amiga, para Josefina Villagra, amiga también de mi señor. Estuvimos compartiendo su cumpleaños, se pasó fin de semana, día domingo. Una linda reunión allí, así que bueno, el saludo, el beso enorme para ella. Y bueno, de esta forma nos despedimos. Sí, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Esperemos contar ya con Juan. Con el chino. Que se tome en serio ahora. Que se le recupere. Que se le recupere. Nos vemos hasta la semana que viene. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!